Bueno, Colombia tiene una necesidad de conectarse. Hoy en día lo que encontramos es que existe una deuda histórica en el país para tener una conectividad que nos permita la productividad y adicionalmente en las regiones estamos desconectados. Para nosotros, desde el gobierno nacional y desde el Ministerio de las TIC es muy importante, pues primero saber que existe esta nueva forma de comunicar y que tiene tantas audiencias. Es muy importante para nosotros seguir haciendo estos ejercicios en donde no solamente está ese poder maravilloso de informar, sino la responsabilidad de lo que se comunica, en el tono que debe ser y con la construcción de país que estamos haciendo actualmente. Bueno, nosotros tenemos una estrategia a nivel país que primero nos estamos reconociendo. Sabemos que ustedes están ahí, que existen, y lo que estamos trabajando es en una estrategia de fortalecimiento. Estamos haciendo talleres de formación de periodismo en los niños a través de unos contenidos que lo llamamos la Escuela con Gabo, en la cual se les está enseñando estas primeras formas de qué es lo que debe contener un artículo, cuál es la importancia de ese artículo 20 de la Constitución, además de las normas que existen para formar un periodista responsable, que nos ayude a construir país, que nos ayude a construir país con la verdad y con el tono que se requiere. Bueno, nosotros hemos encontrado que en materia de innovación, tanto el metaverso como el blockchain, como todo el tema de inteligencia artificial, pues requiere un trabajo para Colombia, porque no existe en este momento una política o un observatorio o un centro de pensamiento. En este gobierno de cambio y en el ministerio, estamos creando un grupo que se ponga a pensar y se ponga a analizar pues esas nuevas tecnologías y estas nuevas ideas que ya existen hoy en el mundo. Bueno, Colombia tiene una necesidad de conectarse. Hoy en día lo que encontramos es que existe una deuda histórica en el país para tener una conectividad que nos permita la productividad y adicionalmente en las regiones estamos desconectados. Tenemos primero que renovar el espectro radioeléctrico, que ese es un recurso escaso con el cual se cursan todas las comunicaciones y dentro de esa estrategia también tenemos que ver la adopción de la tecnología 5G, que es un espectro nuevo que en Colombia no se está utilizando pues porque no han salido estas subastas. ¿Cómo lo vemos nosotros? Primero que hay una necesidad de conectarnos en las tecnologías que ya existen. Para ello estamos diseñando una metodología y una estrategia en la cual nos comprometemos a conectar a Colombia. Hoy en día estamos por el orden del 60% de llegar a ese 85% y el reto que más tenemos es el de conectar a la región porque la región está por el orden del 28,5% de conexiones. Además queremos conectar con un propósito y el propósito es que los que usemos internet, los que usemos todo el tema de tecnología sepamos que podemos ser productivos, que podemos tener desarrollo como seres humanos. En esa medida cuando ya tengamos todo ese gran esquema saldremos con la tecnología 5G que es muy importante, sobre todo que va a aportar el desarrollo de precisión y de nuevas tecnologías para el país. Que el 5G en realidad va a ser utilizada muy seguramente para las industrias, muy seguramente para el desarrollo de la medicina, para el desarrollo de los autos autónomos, de los sensores. En realidad el ciudadano lo que va a ver es el crecimiento de nuevas industrias, pero para su conectividad perfectamente se puede seguir haciendo con las tecnologías que ya existen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!